La evolución del PBI del Perú por sectores económicos Marco teórico ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno es el valor total de la producción de bienes o servicios finales dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, normalmente a un año. Se suele interpretar el PBI según su evolución. Si es ascendente, la economía estará en crecimiento. Si descendiera, estaría en recesión. ¿Cómo se mide el PBI? Existen varios métodos, pero la fórmula básica para su medición es PBI igual a la suma de consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones e importaciones. Producto Interno y Producto Nacional En el caso del Producto Bruto Interno, se contabiliza el valor agregado dentro del país. Y en el caso del Producto Bruto Nacional, se contabiliza el valor agregado por los factores de producción de propiedad nacional. Producto Per Cápita Es el promedio del Producto Bruto por cada persona. Se calcula dividiendo el PBI total por la cantidad de habitantes de la economía. PBI en el Perú En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática es el encargado de calcular el PBI, tanto por el lado del gasto como por el lado de producción de la economía. Sectores Económicos Son las distintas ramas de la actividad económica de una nación. Sector Primario o Extractivo Incluye a la Agricultura y a la Pesca Sector Secundario o de Transformación Conformado por la Industria y Construcción Sector Terciario o de Servicios Que incluye al Comercio, Turismo, Transporte, Sanidad o Educación Para finalizar, el crecimiento del PBI es muy importante, ya que este refleja un aumento de actividad económica y por lo tanto mayores ingresos para nuestras familias.